Hola compañeros, esta vez les contaré una breve historia titulada Y después, ¿a dónde vamos a parar? según los espermatozoides Había una vez millones de espermatozoides con un único propósito Llegar a fecundar el óvulo Y posterior a pasar tremendo trauma, muchos consiguieron llegar a un lugar muy especial Al oviducto, que les proporcionó muchas comodidades después de todo lo que habían transcurrido Ya que este les proporcionó un entorno adecuado tanto para ellos como para el ovocito y al embrión temprano Fue en ese entonces que los espermatozoides se dieron cuenta que el oviducto eran estructuras tubulares de paredes musculares Y aunque sabían que se dividía en cuatro porciones, no conocían sus recubrimientos La primera región por la que pasaron fue la conocida región intramural También estaban otras regiones, el Istmo, que era una porción estrecha de la ampolla La ampolla, que es el sitio donde esperaban llegar para que se diera la fecundación Y el infundíbulo, en donde la porción abierta estaba bordeada por unas proyecciones Que ayudan a captar el ovocito secundario De manera general, ellos pudieron distinguir algunas características de esta estructura Por ejemplo, que estaba compuesto por tres capas Mucosa, muscular y cerosa Estaban muy sorprendidos Pues en capa mucosa se presentaban muchos pliegues longitudinales Y estos mismos pliegues, a pesar de que estaban en las cuatro porciones Extrañamente se encontraban más pronunciados en la ampolla El epitelio de revestimiento Era simple cilíndrico Y este era más alto mientras más se acercaban al infundíbulo Y más bajo mientras se iba hacia el útero Entre las células que conformaban el epitelio Pudieron diferenciar a las células en clavo Que para los cuates eran las intercalares Y las células ciliadas Las células les describieron a los espermatozoides sus funciones Primero, las células en clavo les dijeron que carecían de cilios Y que su función secretora les brindaba un ambiente nutritivo Ayudándoles a conservarse en buen estado Durante su largo camino hasta encontrar al óvulo Y mientras que este es liberado Aparte, estas mismas secreciones capacitaron a los espermatozoides En una maduración completa para así poder fecundar al óvulo Muy aparte de la nutrición de los pequeños espermatozoides Esta secreción también ayudaría a la protección del óvulo Y si esta logra ser fecundado Estas secreciones les darán nutrientes al embrión Con esteroides, glucoproteínas, péptidos y citocinas Durante las primeras fases de desarrollo En cambio, las células ciliadas les comentaron Que baten sus cilios al mismo tiempo en dirección al útero Queriendo decir que si se da como resultado El óvulo fecundado Ellos y el líquido viscoso producido por las células en clavo Se verán impulsados hacia el útero Los espermatozoides quedaron muy sorprendidos Porque se pudieron dar cuenta Que estas células les proporcionaban Lo necesario para poder llegar al óvulo Debajo de esta se encontraba la lámina propia De tejido conjuntivo ordinario Laxo que contenía fibroblastos Células cebadas, células linfoides, colágena y fibras reticulares Y justo por debajo de esta se encontraba La misteriosa muscular del órgano Que incluía capas mal definidas De músculo liso, interna circular y externa longitudinal Continuando con su viaje Los espermatozoides notaron que entre los haces de fibras musculares También hay tejido conjuntivo ordinario laxo En donde misteriosamente Habían muchos vasos sanguíneos Y fibras nerviosas Y al final Formando parte de la cubierta cerosa del oviducto Estaba un epitelio de revestimiento simple plano Entonces fue así como los espermatozoides Conocieron al oviducto y sus funciones Descubriendo que era el depósito principal de ellos Sintiéndose así seguros Y pudiendo vivir un poco más tranquilos Fin Espero les haya gustado esta pequeña historia Gracias